En la sede de Banco Nación estamos con un grande, con el mejor de todo de la novena Carlito Barini, que está a minuto de jugar su partido de semifinal de Jale contra José de Asuna Bueno Carlos, ¿cómo te preparas para el partido? Bien, bien, tranquilo, vamos a ver, lo vamos a sacar adelante Ya tengo un partido jugado con José Luis, que fue un muy lindo partido, muy bien me ganó Pero bueno, hay ganas hoy de ver si podemos revertir la situación ¿Venís con alguna estrategia planeada o no? Hay que moverlo, antes que me mueva él a mí tengo que moverlo yo a él Así a ver que tengo más chances para poder atacarlo Muy bien, ¿y cómo venimos? ¿Venimos jugando muchos partidos? ¿Venimos con ritmo? No, recién empecé en la novena, jugué el primer semestre en octava Que junté un poco de experiencia y bastantes derrotas, pero bien, bien, todo bien Y bueno, ahora empecé este semestre a jugar novena de vuelta Para tener un poquito más de continuidad Bueno, y por lo visto te estás yendo muy bien en la novena Por ahora arrancamos bien, ¿no? Venimos, primer torneo y nos metimos en semi Así que viene bien Bueno, esperemos que siga los mismos pasos que hizo tu hija en el día de ayer Que ganó, que hoy gane el papá Y todos contentos Bueno, bueno, ok, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!